¿Qué es la Administración Municipal? En el mes de febrero el 12%, en el mes de marzo tenemos este descuento del 7% y los dos meses siguientes de abril y mayo 5% descuento. Para el impuesto a industria y comercio el primer trimestre es un 10% descuento para todos los contribuyentes que se encuentran al día. Para la Administración Municipal es importante este recaudo que debe ser marcado en todas las administraciones en el primer trimestre que es de mayor recaudo. Y también para aquellos contribuyentes que tienen una buena planificación financiera, que son juiciosos, que saben que aprovechando estos descuentos tienen mayor liquidez en sus actividades comerciales. Bueno, continuamos con las estrategias de cultura tributaria en el cual la Administración Municipal se acerca a los contribuyentes. Ha venido haciendo un ejercicio en estos años anteriores de sensibilización, de socialización, de acercamiento, de mostrarle todas las alternativas que la Administración Municipal ha colocado a disposición para que sea aprovechado por los contribuyentes. Y el día de mañana no sea lastimosamente, y como lo están diciendo ahorita en nuestras redes sociales, no les salpique por ahí unos intereses de demora y sanciones con la Administración Municipal.